Muy buenas a todos, pasen, pónganse cómodos. Hoy vamos a probar Blender para ver si las medidas son exactas o no. Vamos a hacer algunas pruebas, vamos a testear algunos programas que van acorde con Blender y vamos a utilizar algunos trucos y herramientas que nos van a ser útiles a la hora de exportar un archivo. Mi nombre es Fernando de 3D Illusion y vamos a empezar. En principio lo que tenemos aquí es el, cuando abrimos Blender, no he tocado nada, este Blender 3.5.0 ya tenemos un cubo y este cubo, si nos vamos aquí donde están las transformaciones, nos damos cuenta que te ponen aquí las dimensiones, 2x2x2, vale, metros, están en metros. Si nosotros vamos a la derecha en el editor de propiedades, vamos a encontrar una opción en el apartado de las escenas, de las propiedades de la escena, hacemos clic y nos vemos donde pone las medidas, las unidades. El sistema hematical decimal lo vamos a dejar así, pero tenemos aquí una cuestión, un valor interesante que pone unidades o escalas y después pone aquí rotación. Esto de separar las unidades está interesante porque si la medida no es exacta, vale, si es un 2.5 te va a poner 2 metros con 5 centímetros. Vamos a ver, vamos a hacerlo aquí por ejemplo, vamos a ponerle aquí, fíjense que si ahora cojo y le pongo aquí 2.5, le pone 2 metros por 50 centímetros. Si nos vamos a la parte inferior, esto es repaso para entender lo que viene ahora porque voy a explicar cómo funcionan realmente las medidas y esto es interesante entenderlo, vale, para que todos aquellos que no saben, pues que sepan cómo funciona. Porque sí sé que hay un problema con las medidas, que hay muchas personas que me dicen que las medidas no coinciden. Si es verdad, cuando tú exportas un objeto en OVJ a un real, las medidas están extrañas, ¿no? Pero bueno, eso será otro tutorial que hablaremos de ello. Pero vamos a hacer, como estamos hablando de medidas exactas, vamos a utilizar herramientas para saber si lo que estamos haciendo está real, si lo que estamos haciendo funcionaría realmente, ¿no? Yo lo que voy a hacer aquí ahora dice metros, me voy a ir a, por ejemplo, a milímetros, que es una medida bastante exacta y te pone 2510. Vamos a ponerlo aquí a 5, vean, a 5, voy a poner el punto, si presiono el punto se me va a acercar, lógicamente eso es un 5 milímetros. Pero todo esto está bien, está correcto. Esto me lo indica Blender, el Blender me está diciendo que estos son 5 milímetros, pero ¿cómo sé yo que estos son 5 milímetros reales? Que esto está bien, que esto está funcionando adecuadamente. De hecho, en algunos programas esto no funciona así. Te lo seguiría dando metros. Para eso, vamos a ir a un programa y verificar. Vamos a trabajar con impresoras 3D. Yo tengo una impresora 3D, una plus A3, ¿vale? Que ahora le diré las características para que también puedan hacer las comprobaciones y las pruebas. No hace falta que tengas una impresora 3D para hacer estas pruebas, porque hay software gratuitos que te lo van a indicar, pero para aquellas personas que no tengan impresoras 3D pero quieren dedicarse a hacer piezas para impresoras 3D, que lo pueden hacer desde Blender. Vámonos a ir a dos softwares que son muy potentes, que es Spruza Slicer, ¿vale? Que te lo pondré en la descripción, y el Cura. Esto todo te lo voy a poner en la descripción para que puedas descargártelo y puedas hacer tus propias comprobaciones y sacaré mis propias conclusiones de los programas, ¿vale? Yo no soy experto en impresoras 3D, sí que quería mostrar que con Blender se pueden trabajar las medidas exactas. Nos descargamos este software y lo instalamos en nuestro equipo, al igual que este, que es el que yo instalé también, ¿vale? Directamente descargar Windows y lo descargas, dependiendo de lo que tengas, si tienes un Mac o Linux. Por cierto, a título de curiosidad, este tutorial ha sido uno de los más difíciles que he hecho, no porque sea difícil ni mucho menos lo que estamos haciendo, sino por la comprobación, porque se me rompió la persona 3D, tuve que repararla, después no imprimía bien, tuve problemas con el calamiento de la cama, tuve un montón de problemas. Pero al final lo pude hacer. Bien, ¿por qué muestro la cabeza extrusora? ¿Qué es donde sale? Por aquí sale el filamento. ¿Por qué muestro esto? Porque sí es importante saber qué boquilla tengo para la hora de imprimir. Es decir, la boquilla es un mínimo, de ahí hacia abajo no puedes hacer medidas más pequeñas, ¿vale? Porque el filamento tiene esa medida y te tienes que quedar aquí. Por eso, en muchas ocasiones, las medidas no son exactas. En este caso, mi boquilla, yo lo voy a acercar un poquito, mi boquilla es de 0.4. Es decir, que si pusiera una medida de más pequeña que 0.4, pusiera 0.3, la impresora no me la va a poder reproducir. Por mucho que Blender me indique que está esa medida. De hecho, Blender puede estar haciendo las cosas bien, pero nuestra impresora no. Una vez entendido esto, vamos a hacer una pieza de 15 milímetros y veremos los problemas que tenemos. En este caso, aquí me está diciendo que tiene 5 milímetros, ¿vale? Pero esto no está correcto. Vamos a hacer la prueba para que veas que en algunos softwares sí te lo pillan y en otros no. Vamos a poner 15. ¿Qué es la prueba que voy a hacer? 15. Voy a darle a exportar. Para exportar, en esta opción, para exportar es en STL. Puedes exportar en 9J si quieres, pero yo lo voy a hacer en STL. Le tengo que decir activar la ASCII para que funcione bien y la selección sola, si es lo que quieres. Que es el objeto que está seleccionado en este caso. Por si tiene varios objetos en la escena, ¿no? Le doy a exportar STL. Vamos a hacer lo primero desde Cura, desde el programa Cura que tenemos aquí. Vamos a abrirlo en Archivo o Abrir y nos vamos a la carpeta donde teníamos aquello guardado y abrimos el archivo. ¿Qué está pasando aquí? Que está dando un error. Fíjate que la parte inferior te pone 150 por 150 por 150 milímetros. Por lo que se sale de la cama y en principio no estaría correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para que esto funcione correctamente? Pues lo que tenemos que hacer con Blender, tenemos que pasar los metros a milímetros. En este caso no están pasados. Fíjate que aquí pone unidad de escala 1. Y en realidad yo tengo aquí y no está funcionando para nada. De hecho me está indicando que aquí hay milímetros, pero no me está funcionando. Entonces, lo que se hace es que se pone 0,001, ¿vale? 0,001 lo que estoy haciendo es traspasando de metros a milímetros. Entonces, lo pongo en 0,001. Es lo que tienes que poner siempre para impresoras 3D. No en todos los casos, pero bueno. Y aquí, vamos a poner aquí, ya en este apartado, vamos a ponerle 15 milímetros. A ver qué pasa. Ahora le digo exportar. Y fíjate que ahora nuestro cubo está adecuadamente. Fíjate que me pone 15 por 15 por 15. Ahora sí está adecuadamente. ¿Esto qué significa? Que me está pillando ahora el cambio. Fíjense lo que he hecho. Entonces, es importantísimo. Si quieres imprimir impresoras 3D, tienes que hacer ese cambio en Blender. Y después funciona fenomenal. Una vez que estamos aquí, tenemos una cantidad de cualidades y de opciones. Increíbles para imprimir. Yo debería de poner la pieza aquí. Darle a Slice. Esto lo que va a hacer es que me lo va a transformar en un código que la impresora va a leer. ¿Vale? Y que va a funcionar. Antes de todo, les diría que hicieran que configuraran la impresora. Para configurar la impresora, te puedes ir aquí donde pone Setting. Aquí pone Impresoras. Fíjate que yo puse la Prusa i3, que es la que yo tengo. Vas aquí. Añadir impresora. Y aquí buscas tu impresora. Están por marca. ¿Vale? Depende de la marca que tengas. O la buscas y la activas. Y la pones. Le das Añadir. Y luego, aquí en Impresoras, simplemente lo que tienes que hacer es que activar la impresora que es. ¿Vale? Y debería de funcionar. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que yo voy a imprimir con PLA. PLA es un material. Está PLA, ABS. Tienes que darte cuenta que está en PLA. Para comprobarlo, vas aquí donde ponen Materiales. Para comprobarlo, te vas al botón derecho donde están aquí las propiedades. Y de donde pones Materiales, te pone la temperatura, que te pone a 200 y a 60. ¿Vale? El PLA se calienta a 200, 215 y la cama a 60. ¿Vale? Yo no soy experto en Impresoras 3D, pero por si quieres empezar con las Impresoras 3D. Y le voy a dar Slides para transformarlo. De otra forma, y fíjense que ya automáticamente él me hace lo que es una balsa, por decirlo así, para que se pueda imprimir, no se mueva mi objeto. Aquí puede ver las capas, trabajar las capas para ver cómo empieza a trabajar. Fíjense que me hace una cruceta. ¿Vean? ¿Vean qué hace la cruceta, no? En este caso, trabaja una cruceta al medio. Después aquí le dice Save a Disco. Mi impresora tiene una tarjeta de CD. Le das a Guardar y ya está. O sea, ya se guarda el objeto, se guarda el formato que la impresora te va a leer. ¿Vale? Con las características que hay aquí. Si tú, por ejemplo, cambias aquí las medidas estas, si las cambiaras, que las puedes variar un poquito, 60, 61, 62, pero yo no las tocaría. Tienes que volver a darle otra vez para que vuelva a transformar la pieza. ¿Vale? Si, por ejemplo, aquí ponemos 201. Vean que se me queda aquí otra vez esto. Entonces tengo que volver a darle Slice para que me haga el reconocimiento otra vez, para que me incluya esta medida. ¿Por qué? Porque una vez que lo guardamos en el disco, lo que va a hacer es que le va a dar a la impresora, no solamente las instrucciones de cómo imprimir, sino también las instrucciones que están aquí. Le va a dar a la impresora, para que la impresora haga una impresión de esa manera. Fíjense, no sé si lo verán desde aquí, no sé si se verá. Hice dos pruebas, una prueba grande, esta no es la medida, pero esta sí es la medida que le indiqué, que le estamos indicando en Blender, este pequeño que está aquí. Y si se dan cuenta, no me terminó. No me terminó de hacerlo porque, por lo visto, con la cámara nos agarró y se deslizó, se cayó. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Una vez que te abres este programa, en la derecha, esto es más fácil incluso, le das aquí en la rueda dentada y dices, por ejemplo, añadir. En este caso, añadir. Yo voy a decir añadir o quitar. Yo voy a poner aquí modificar, por ejemplo, para que vean cómo es. Le va a aparecer esta pantalla y aquí eliges tu impresora, ¿vale? Si es que estás aquí en este punto. Yo sí la tenía, mi impresora sí está aquí dentro. Y, por ejemplo, si es Prusa, la seleccionas aquí y le das a terminar. Y él te va a dar unas características para la impresora 3D que vas a utilizar. En este caso, fíjate que ya él me pone PLA porque tiene, puedes poner varios, varias opciones. ABS, fíjate que tiene ABS, tiene varios materiales. Yo le tengo PLA que es que voy a trabajar. Pero ese PLA tú lo puedes, ya te digo, puedes cambiarlo aquí, guardarlo y poner más configuraciones que tú quieras. Fíjense que en el Cura ponía 200, lo que es la boquilla extrusora, 200 de calor y 60 la cama. Pero, sin embargo, en este apartado, aquí, en lo que es Plus A Slicer, fíjense que la boquilla me la pone con un 215 grados, ¿no? Lo que es la boquilla. Y la cama igual, 60, ¿vale? Hay una pequeña diferencia. Y se va a notar. Para colocar la pieza, me voy otra vez a archivo, importar y lo puedo importar desde aquí. Era este, archivo, y lo tenemos aquí directamente. Bien, lo mismo. Ya lo tengo la pieza, miro que esté correcta, 15x15x15 milímetros y laminar ahora. Si yo cojo y le digo laminar ahora, pues me lo va a laminar. Aquí te va a poner algunas ciertas características más de lo que es el laminado. Y, lógicamente, esto es para ver cómo va a reproducir esa impresión. Fíjense que este me hace este tipo de opciones, que para mi gusto es mejor. Creo que también Cura, puedes modificar esto. Pero, en realidad, esto me ha ayudado muchísimo a que la impresora termine, ¿no? Vamos a imprimirlo. Bien, esto sería impreso en el Cura, en el programa Cura. Fíjate que son 14,90, que son 14 milímetros, coma 9. Vale, casi, 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 exacto. Hay impresoras con mejor calidad, o puede ser que la calidad esté más, está peor, o que la velocidad tenga que ser un poquito más lenta. Se pueden regular un montón de cosas. Pero bueno, a grosso modo, está muy cerca de los 15 milímetros que habíamos indicado. A decir que no me lo terminó, que a mitad del trabajo se me salió. Es decir, que esto no está terminado. Es decir, que no me funcionó. Haciendo lo mismo, lo mismito, con el slicer, me da 15,7. Se me pasa un pelín, en algún caso, 15,7. Pero está muy, muy bien también, porque son 15 milímetros con 7. Y este sí me lo terminó. Me lo terminó porque hizo una forma, una manera diferente de imprimir lo que es la pieza. Fíjense que aquí, automáticamente, esto fue lo que me hizo con lo que es la impresora. Vean, me hizo una especie de cuadradito así raro. Y no me fue muy bien. Por eso hace meses que se me cayó y se me salió del sitio. Y no me terminó de hacer la pieza. Hizo esta forma. Y sin embargo, y me hacía este tipo de opciones que me iba muchísimo mejor. Y de hecho me lo terminó con el slicer, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, para mí es mejor el slicer. Sin tocar nada, directamente ponerlo. Me funciona mejor el slicer que el cura, ¿vale? Pero el cura también se puede regular. Por lo que puedes regularlo de manera que te funcione también. Pero bueno, para mi punto de vista, el slicer es mucho mejor. Es verdad que también la forma de construir una pieza en Blender es interesante. O es importante para que la impresora te la pille bien. Para exportarla y que te la pille bien. En la descripción te pondré un enlace para los miembros de bronce. Y en adelante tendrán una lista de reproducción que está libre para ellos. Y además también cómo hice esta pieza con las medidas reales para poder después exportarla en la impresora 3D. Para todos los que estén viendo el tutorial ahora, lo que es la pared es de un milímetro. El suelo también de un milímetro. ¿Vale? Y las medidas son... Y las medidas las tienes aquí. 70 por 60 por 13. Y aquí las medidas 72 con 3 por 62 con 3 por 5 con 63. Esto lo hice porque... Para que esto encajara dentro de esta pieza. Es decir, como si fuera una tapa. De hecho es una cajita que hice para un juego de Game Boy. ¿Vale? Como no tenía cajita, pues se la hice. Fíjense las medidas aquí. Se variaron un poquito porque era un poco más grande la pieza. Y puede ser que mi impresora tampoco sea del todo exacta. Pero fíjense. Que aquí me dice que de... Y a mí me dio... Me dio 50 y... Y a mí me dio 69 con 68. Y la impresora lo imprimió a 69 con 68. En milímetros. Siempre en milímetros. Está bastante, bastante bien. Y después el ancho me dice aquí 60. Y la impresora me lo sacó a 59 con 52. También está muy, muy bien. Ponme en los comentarios. Ponme en los comentarios que te ha parecido. También lo interesante a decir es que... Puedes hacer piezas en 3D. Y después venderlas. Utilizar este tipo de programas. Pasarlas al código. Al código que necesitas. Hacerlas en Blender. Pasarlas al código. Como ya sabes que Blender trabaja medidas exactas. Las pasas y vendes este archivo. Exportar este archivo y venderlo. A las plataformas que se dedican a vender... Piezas para impresoras 3D. ¿Vale? Porque hay personas que compran esas piezas. Espero que te haya gustado. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.